El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, propondrá al presidente de la Generalitat, Kim Torra, mantener una reunión en Barcelona en la primera semana de febrero, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, en una entrevista con Televisión Española. Torra exige esta entrevista bilateral antes de que eche a andar la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana, en su acuerdo de investidura. Ese acuerdo establecía que la mesa de diálogo que debe buscar una solución al conflicto político en Cataluña se debería constituir en los 15 días siguientes a la formación del Gobierno español, un plazo que no se va a cumplir si la entrevista con Torra no tiene lugar hasta febrero. Sin embargo, Sánchez ha minimizado el retraso y lo ha achacado a que la mesa de diálogo es con el Gobierno catalán, formado por Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, partido que no fue parte del acuerdo de investidura. El jefe del Ejecutivo también ha manifestado su compromiso de que esta sea la legislatura de lo que ha descrito como el diálogo territorial y ha adelantado que se desplazará a todas las comunidades autónomas para entrevistarse con todos los presidentes autonómicos y no solo con Torra.